El ciclo escolar, ya a veces nos quedamos con libretas que tienen algunas hojas, bastantes hojas en blanco, que no nos terminamos las libretas y vamos a tratar de reutilizarlas para el próximo ciclo escolar y lo primero que tenemos que hacer es quitar el resorte y para ello vamos por unas pinzas vamos a cortar el principio del resorte, para que sea más fácil quitarlo y del otro lado vamos a desamarrarlo, por decirlo de alguna manera, porque está como metido uno sobre otro de esta manera, si lo alcanzan a ver, vamos a sacarlo con nuestras pinzas estas pinzas las pueden conseguir en cualquier ferretería o incluso las he visto en tiendas de manualidades sacamos esta partecita y ahora sí, podemos empezar a sacar nuestro resorte poco a poco, de esta manera, solamente dándole vueltas no nos vamos a tardar mucho, nuestros dedos vamos a ir dando vueltas, de esta manera ¿ven que fácil sale? de la misma manera que sale es igual de fácil volverlo a meter entonces voy a terminar y les voy a enseñar como luce ya que terminamos, ya que terminamos de sacarlo, vamos a separar las hojas que están utilizadas si queremos podemos volver a hacer otra libreta con nuestros apuntes pero ya sin hojas limpias, ¿sí? y las hojas que quitaron limpias, pues vamos a hacer una nueva libreta con estas hojas que quedaron casi como nuevas vamos a quitar aquellas que los pedacitos de resorte y ojo, nuestra portada se lastima un poquito entonces vamos a tratar de hacer otra portada entonces vamos a deshacernos de las que ya no sirven por ahora y podemos hacer otro libro, o bien, otro cuaderno con nuestros apuntes o bien, pues sí, ya nos sirven pues tirarlas esta libreta que voy a hacer va a tener hojas rayadas hojas cuadriculadas y hojas en blanco porque muchas veces cuando voy a tomar apuntes pues no solamente necesito de un tipo de libretas para los diagramas y demás utilizo hojas en cuadros para los apuntes de notas necesito hojas rayadas y pues a veces hay algún este algún algo que hay que pegar una investigación o algo entonces lo hago a veces en las hojas en blanco entonces voy a utilizar voy a hacer mi libreta de tres tipos de papel por decirlo de alguna manera tres tipos de formas tanto rayada, cuadriculada y lisa y para ello pues estoy yendo por mis libretas de años pasados para hacerlo bien bien, aquí ya tengo mis tres tipos de hojas tengo un poquito de hojas en blanco otro poquito vamos a tomar otro poquito de hojas de hojas cuadriculadas hay que revisar bien que no tenga todavía apuntes esta ya me fijé que tengo unos apuntes aquí en el centro voy a quitarlos bien a ver aquí ya está entonces vamos a agarrar la mitad de hojas cuadriculadas y la mitad de hojas rayadas ok y vamos a hacer nuestra nueva libreta con estos tres tipos de hojas vamos a nuestra pasta vamos a reutilizar nuestra pasta si la pasta ya está en muy mal estado podemos utilizar o hacer una nueva utilizando lo que es papel podemos forrarla como yo forré esta de aquí enfrente que le forré la parte de enfrente entonces pueden forrar pero pues toda la libreta ¿verdad? y vamos a volver a ponerle su resorte y ven que sencillo es importante que pongamos a reutilizar los materiales escolares que no utilicemos y pues salvar o o guardar nuestras libretas nuestros apuntes podemos guardar solamente los apuntes sacar las hojas limpias para el siguiente ciclo escolar y de esta manera pues no solamente estaremos ayudando a nuestra economía sino también estaremos ayudando un poco al planeta al no gastar hojas sin que sea necesario entonces de esta manera ven que fácil es solamente voy diciendo el resorte por donde y el resorte va siguiendo el camino por eso de alguna manera ven que sencillo bueno los invito a que rehagan otra vez sus libretas les voy a enseñar unas que forré completamente miren esta libreta está completamente forrada es lo mismo tiene hojas en blanco hojas rayadas hojas cuadriculadas están forradas lo que son las pastas para que den más soporte a las orillas por ambos lados si ambas pastas están forradas un poquito de pegamento blanco y un poquito de agua para poder forrar solamente las orillas miren parece una libreta nueva queda incluso un poquito más gruesa la pasta y perfecto perfecto para regresar a clases espero que les haya gustado esta manualidad síganme en detallefemenino.com saludos bye